Yo sin ti 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 Cielo sin luna Tiempo perdido en el viento Tiempo perdido en el viento En el tráfico de la ciudad Que se comen mi sentimiento Como ritmo sin enamor Yo sin ti Yo sin ti Poeta sin poema Pacífico sin horas Yo sin ti Barco sin vela Sexto sin sentimiento Como ritmo perdido en el tiempo Vivir si ti Vivir si ti Sufrir, souffrir, souffrir Sans reagir Vivir si ti Vivir si ti Parler, parler, parler Sans rien dire 63 La gente La gente Verre se Yo sin ti Yo sin t level Tómaco sin papeles, aniversario sin pasteles. Casa perdida sin pueblo, pueblo sin libertad. Mentira sin verdad, que se come a mis sentimientos. Yo sin ti, cielo sin lugar, pacífico sin olas. Como el sonido de un móvil, en el tráfico de la ciudad. Es tiempo perdido en el viento, como un ritmo sin tambores. Delicente, delicente, sufre, 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 sabre ayer. Delicente, delicente, parle, 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 sabre ayer. Delicente, 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 parle, sabre ayer. Delicente, delicente, parle, sabre ayer. Delicente, delicente, parle, sabre ayer. Gracias.